Con mal tiempo, pero igual contento, porque un tercer puesto, subir al podio en esas instancias, que es un campeonato argentino, es importantísimo. Se veía mentalizado con ganarlo, pero la situación climática no ayudó. Mirá, yo llegué el sábado allá, y bueno, el sábado estaba espectacular la calle, digamos la ruta de tierra, ¿no? Era un espectáculo. Pero, ¿qué pasó? Que a las 5, a las 6 de la tarde empezó a agarugar, agarugar, y no paró más hasta el otro día. ¿Cómo se sintió? Ah, 10 puntos, bien. Pero, ¿qué pasa? Que al estar allá, tenés que correr sí o sí, ¿por qué? Porque esas carreras no se suspenden, porque ha venido gente del Chaco, del Sur, de todos lados, de todas las provincias. Y bueno, sí o sí, bajo el agua corrimos ayer. Yo largué a las 12 del día, y llovía pero alto. ¿Y cuántas personas compitieron? Y bueno, éramos como 60, digamos el grupo mío, pero entre todos los corredores que habían llegado, eran 200 y pico, 200 corredores. ¿Cree que ha alcanzado usted su techo, o el año que viene puede tener otra posibilidad? No, mira, yo, ahora en noviembre está el campeonato contra reloj, digamos individual, son 50 kilómetros. Y sigo preparándome, y sigo participando en todas las carreras que se hagan acá en la zona, grande. Y bueno, siempre con la mira de poder llegar a un campeonato argentino, a ser campeón. O sea, si el año que viene va a volver a participar. Sí, sí, si Dios quiere, si va todo bien, si bueno, voy a seguir pedaleando y preparándome, porque bueno, antes de retirarme voy a intentar otra vez. ¿A quién le quiere dedicar ese tercer puesto? Mira, en primer lugar a mi gente, a mi familia, y después a todo Pirán, porque ayer cuando subimos al podio, que se yo, viste, te emocionas un poco cuando dicen de la parte que sos, y bueno, a toda la gente de Pirán, a todos los amigos, bueno, a todos en general, a todos más chiquitas. ¡Gracias!